Marcela Tauro se enfureció con Matías Morla, el abogado de Diego Maradona. La panelista de intrusos se indignó con el letrado y no se cayó nada. A mí, me choca como habla de las mujeres, sostuvo. Helada noticias. Matías Morla, abogado de Maradona, habló telefónicamente con Jorge Real en Intrusos América, y responsabilizó a Ojeda, quien está haciendo temporada en Mar del Plata con la obra infantil El Duen de Guardián 2, por la falta de compromiso para organizar el encuentro. Maradona es un buen padre que quiere ver a su hijo, quiere estar presente. Pero encuentra 20.000 vueltas, en horarios desopilantes y lugares desopilantes. Él lo quiere ver, a Dieguito, en la casa, o en el lugar que fije una autoridad judicial, sostuvo Morla. Y agregó. Si, Verónica, no está en su departamento, está violando una disposición de los 100 kilómetros de los que no lo puede alejar, al nene de su casa. Es un delito que le vamos a denunciar por desobediencia. Indignada y tras escuchar atentamente al abogado, Marcela Tauro, panelista del programa, disparó. A mí me choca mucho escuchar a Morla. Como mujer, hermeda que está en contra de las mujeres. Las tres minas de Maradona están en contra de él. Claudia, Ojeda, Rocío Oliva. Prefiero que diga que lo mandan y punto. Si no es que le toman el pelo y que todas le toman el pelo. A las mujeres nos choca como habla este hombre, que está casado, va a ser papá y a mí, personalmente, me choca como habla de las mujeres, y la soberbia que utiliza para hablar. Luego, la periodista reflexionó sobre el caso. El chico no está con la mamá. No tiene que estar con la mamá. Y, no me queda claro lo de los 100 kilómetros. Eso sí, Tauro también observó que se trata más de un tema de pareja y agregó. También dijo que Maradona era buen padre y nunca estuvo en la operación del nene, ni nada. Yo no me quise meter porque siempre soy la contra. Acá hay algo entre ellos, entre Diego y Verónica, y lo tienen que arreglar para que el nene esté bien. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like, que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.